¿Sabían que el inventor de la televisión, Philo Farnswood, no dejaba que sus hijos miraran la TV? Él dijo, no hay nada en ella que valga la pena, no la miraremos en esta casa y tampoco la quiero en tu dieta intelectual. Hola, somos Cara, Yamila y Jimena. El día de hoy haremos un viaje en el tiempo para conocer la trayectoria de la televisión y te daremos algunos datos interesantes. Esto es... Eje de Cámara. ¿Sabías que los sistemas de televisión análoga son muy parecidos a la transmisión de señales de radio? Esto es por las variaciones rápidas de la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal. La señal de video se transmite en AM, mientras que el audio en FM. Como resultado, teníamos las transmisiones de TV analógicas sujetas a interferencias, como imágenes fantasma y nieve, dependiendo de la distancia y la ubicación geográfica del televisor. Solo permite la transmisión de un solo programa por canal. Sin embargo, en México el desarrollo de los canales comienza con el canal 4 de Rómulo Oferril, el canal 2 de Emilio Azcárraga y el canal 5 de Guillermo Camarena. Diferente a la actualidad, ¿cierto? Seguramente nuestros abuelos recuerdan de esa experiencia, así como también la primera transmisión en julio de 1950. Para regresar un poco más a la actualidad, la televisión digital se define como el conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imágenes. A través de señales digitales, permite transmitir cuatro o más canales. Cuenta con un presupuesto para tener sonidos más envolventes y una guía electrónica de programación sobre horarios de transmisión. Tiene servicios como elección de idiomas y subtítulos, como visión multicámara, para contenidos deportivos. Igual, actualmente contamos con el streaming, que es una forma de transmisión de contenido instantáneo a través de un servidor o plataforma que permite disfrutar de videos, música, juegos, utilizando una conexión a internet. La tele digital revolucionó el concepto de la televisión. Ha sido una trayectoria bastante interesante, pero sobre todo con un progreso significativo. Así es, y resulta increíble, ¿no es así? Así es. Sin embargo, ha llegado el momento de despedirnos. Pero bueno, nos vemos mañana. No se olviden, 9 a.m. Esto fue el Canal 5. ¡Suscríbete al canal!